Esta semana se conoció el proyecto de presupuesto 2019 que el gobierno presentó a la Asamblea Nacional. En este proyecto, por primera vez, el Ministerio de Hacienda reconoce que este año 2018 hay un decrecimiento de menos 4% en la economía nacional. El presupuesto contempla una mayor caída de los ingresos tributarios y un déficit que obligará a aumentar el endeudamiento interno y externo para financiarlo. Nos acompaña Leonardo Labarca, economista del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, Carlos. Este es un presupuesto recesivo en el cual el Ministerio de Hacienda incluso está contrariando las proyecciones del Banco Central y reconoce que este año hay un decrecimiento económico. ¿Dónde se proyectan los principales impactos el año que viene en el presupuesto? Lo primero que se refleja es la nueva caída que van a tener los ingresos totales del gobierno, sobre todo los ingresos tributarios. Estamos hablando de un 4.9% menos de lo que se reformó en septiembre con la reforma aprobada. Si se compara con lo que fue el presupuesto inicial de 2018... Alrededor del 13%. 13%. Sí, 13% de algo bien grande lo que se ha estado, lo que se está proyectando. Inclusive el gobierno hace una proyección de lo que creen que van a recaudar realmente y se reducen alrededor de 3.000 millones de Córdoba. Hay algo interesante ahí que ellos no hacen una reforma, una nueva reforma, que es lo que se estaba hablando antes de hacer una reforma, porque lo están cubriendo con amortización de la deuda. Es decir, hay una modificación en lo que es el financiamiento interno en el proyecto de presupuesto para el año 2018 y hacen una actualización en la cual pasa de financiarse internamente alrededor de 1.000 millones de Córdoba a alrededor de 5.000 millones de Córdoba. Es decir, pero están programando el mismo desembolso, la misma emisión de deuda pública, sin embargo con una reducción de los pagos por amortización. Entonces eso es lo que cubre esa posible caída que tengan los ingresos. En el presupuesto de gastos, ¿cuáles son, dónde se ubican las principales reducciones de gastos en los ministerios? Y por otro lado, ¿cuáles son los ministerios que tendrían algún incremento? Bueno, la mayoría de los ministerios sufren reducciones, solamente cuatro. El principal que sufren las reducciones son el Ministerio de Transporte, alrededor de 900 millones de Córdobas, que el detalle no lo tenemos todavía, pero aparentemente está en el gasto de capital, que es algo que se está reduciendo bastante. También hay una reducción en el Ministerio de Salud, que es importante, de alrededor de 168 millones de Córdobas y otros como ENACAL, como las transferencias municipales, que está de acuerdo con las proyecciones de los ingresos. Entonces esos son como los ministerios más importantes, además del Consejo Supremo Electoral, que sufre una reducción de 313 millones. La pregunta que se hacen los empleados estatales cuando se habla de estas reducciones, ¿significa esto reducción de plazas de trabajo, disminución, digamos, de crecimiento de los ministerios? ¿Cómo afecta al personal del Estado? Bueno, eso es un presupuesto que probablemente esté cubriendo lo que tiene que ver con el gasto corriente. Igualmente como hizo con las reformas que ellos trataron de cubrir el gasto corriente, eso mismo lo están haciendo ahora. Claro, obviamente con algunas reducciones en proyectos, sobre todo en proyectos que estén financiados con cooperación externa, con aquellos proyectos que ya no puedan abastecerse con el producto de la caída de la recaudación de impuestos. Entonces creo que el gobierno ahí ha sido un poquito precavido, porque creo que no quiere producir un mayor impacto económico en la parte del consumo. Es decir, no hay despidos masivos, pero sí hay despidos selectivos de personas, lo hemos visto en el sector salud, en el sector educación, en distintos ministerios que están despidiendo a personas que el gobierno considera que no tienen una actitud de alineamiento con la política del partido. Claro, y eso de alguna u otra forma afecta, obviamente, es una decisión que toman ellos por sus políticas que tienen y está siendo realmente precavido en cuanto a las proyecciones de los ingresos, a la reducción de los gastos, ya que como se ve, apenas cae un 1.5% respecto a lo que se modificó. En cambio, en la inversión pública, los gastos de capital tienen una reducción de 1.500 millones de Córdobas, que equivalen... Al 8% de lo que se había modificado. Inclusive, bueno, el primero... Y si lo comparamos con lo que fue 2018, antes de la modificación... Eran alrededor de 21.000 millones de Córdobas, entonces posiblemente sea una reducción también del 13-12%. Algo que sin duda alguna afecta a la economía, porque el programa de inversiones públicas es un programa que al final de cuentas lo ejecuta el sector privado y que hayan quitado esos fondos y no sabemos también si posiblemente vayan a tener otros problemas, como todos los años hay de su ejecución de ese programa, entonces posiblemente las repercusiones van a ser aún mayor en el futuro. ¿Para todas las empresas de la construcción que compiten para ejecutar proyectos de carreteras, construcción, etcétera, se van a ver afectadas? Claro, obviamente porque si hay menos proyectos, hay algunos proyectos, inclusive creo que Holanda declaró que ya no van a dar su dinero para construir, por ejemplo, el hospital que se estaba haciendo en Puerto Cabeza, entonces obviamente esta reducción de los proyectos de infraestructura afecta a las empresas de construcción. Este proyecto contempla, se puede apreciar en la hora que se establecen los flujos de fondos externos, lo que podría ocurrir el próximo año si se aprueba en las próximas semanas la llamada ley Magnitsky-Nika en los Estados Unidos que podría afectar tanto sanciones directas a funcionarios del gobierno como también fondos destinados a programas gubernamentales de los organismos multilaterales de crédito. Sí, bueno, lo que sabemos es que los programas que ya estaban aprobados por los organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y el BESIE ya se reprogramaron porque hay varios proyectos que no se pudieron ejecutar este año, entonces lo están reprogramando para el siguiente año y que si bien es cierto se viene a reducir las donaciones en un 27%, el financiamiento externo se está reduciendo igualmente en un 4% y pues ahí llama la atención de que el financiamiento interno, la emisión de deuda interna se está aumentando en 293%. Entonces este 293%, es decir, el gobierno está apostando a que la banca privada le va a comprar esas letras y esos bonos de tesoro para financiarse principalmente. Los agentes económicos, algo que ya se vio en la reforma pasada que vimos que se aumentó de 3 mil millones de Córdobas que tenían presupuestado alrededor de 12 mil millones de Córdobas en emisión de bonos, que habría que ver cómo queda eso a fin de año, si realmente esos bonos fueron comprados y eso pues tendríamos que verlo con el informe de liquidación del presupuesto y obviamente esperar cuáles van a ser las implicaciones de las aprobaciones de esas leyes, si el BID, si el Banco Mundial, si el BESIE van a retirar fondos que ellos representan alrededor del 90% del financiamiento al déficit y el déficit del 12% del gasto. En este proyecto de presupuesto se estima un déficit de la seguridad social de 8 mil 600 millones de dólares para 2019, es decir, casi un incremento considerable en relación a este año que era de 5 mil 400 millones, el año pasado fue 2 mil 300 millones. ¿Cómo se prevé la solución de este problema de la crisis de la seguridad social? Porque ahí solo se está hablando del incremento del déficit. El gobierno no ha sacado todavía la carta de la supuesta reforma de la seguridad social ni tampoco la de la reforma a la ley de concertación tributaria que dice en el proyecto se necesitará para cubrir el déficit interno. Sí, bueno, realmente eso, el tema, el empeoramiento ahorita de la situación del INSS creo que pasa por un empeoramiento de la economía nacional, el despido masivo, el desempleo que está habiendo tan alto en el país, eso va a repercutir sin duda alguna en las finanzas del INSS y hay que hacer ciertas reformas que posiblemente no vayan a agradar mucho a la sociedad nicaragüense, entonces el gobierno ahí debería de ser bien minucioso en cómo aplicar esas medidas. Ya vimos el descontento que hubo en abril, lo que produjo toda esta ola de protestas y también el tema de la ley de concertación tributaria, fue un tema que se aplazó desde el año 2009 en el cual ellos mencionaban que iban a desmantelar las exoneraciones y exenciones, pero sin embargo con este modelo, con el sector privado lo aplazó. El presupuesto es un asunto técnico pero que tiene un fundamento político, es decir, un gobierno puede aumentar impuestos en la medida que hay consenso en la sociedad para poder hacer esa clase de reformas. La pregunta es, ¿esta reforma a la seguridad social y al sistema tributario las puede hacer este gobierno? Este gobierno que la mayoría de la población considera que está inhabilitado para gobernar por la crisis política que ha provocado. Lo que pasa es que las repercusiones económicas que puedan tener estas decisiones, primero tienen que pasar por unos cambios políticos, es decir, toda esta inestabilidad política social que en el país no se puede componer si no se hacen esas reformas y eso obviamente va a repercutir en la economía. Entonces, que se apliquen esas medidas actualmente, no sabemos si va a tener una repercusión positiva en la economía dado que seguimos con este problema de inseguridad, de incertidumbre, que no hay seguridad en el consumidor, no hay seguridad en el inversionista y si mientras eso no se pueda arreglar, difícilmente los otros aspectos de la economía se van a poder reparar y volver a la senda como estábamos antes de abril. Vamos a ver qué ocurre la próxima semana. Viene al país una misión del Fondo Monetario Internacional. Obligatoriamente el gobierno se propone presentarle su propuesta de reforma a la seguridad social y a la ley tributaria. La pregunta es, ¿se pueden hacer estas reformas económicas sin antes hacer reformas políticas? Es el tema que seguramente tendrá que dilucidarse la próxima semana. Gracias Leonardo Labarca, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas IEP.